Hoy nos daremos una vuelta por unos barrios de Madrid muy diferentes entre sí, pero con identidad propia. Barrios llenos de historia e historias que nos cuentan muchas cosas del pasado y que todavía tienen mucho que decirnos. Vamos a recorrer un Madrid espléndido del ayer y del hoy, de vecinos de siempre, de torres del futuro y torres de antaño. Barrios que nos muestran, una vez más, que Madrid es lugar de gentes variopintas y rincón de historia. Hoy conoceremos un Madrid que soñó con una ciudad utópica con más jardines y menos casas. Descubriremos cuánta gente es capaz de albergar un solo edificio y que la ciudad de Madrid, los vivos, somos una clara minoría. Ciudad lineal, con su trazado perfecto, su sabor castizo y sus aires orientales, su pedacito de calle de Alcalá, sus hotelitos y su exceso de cemento. Sus patatas bravas, su temible dragón y, cómo no, su Arturo Soria. Barrios con todo el sabor de la ciudad que una vez fueron y todo el sabor del Madrid de hoy. Bienvenidos a Ciudad Lineal, el Madrid responsable. En los barrios de Pueblo Nuevo y Ventas reina la multiculturalidad. Nuevos madrileños que conviven con aquellos que se han criado aquí desde pequeños. La ciudad lineal cambia y se reinventa. En la primera mitad del siglo XX, la parte sur de Ciudad Lineal se expandió hasta el término de Canillas. En 1935, esta zona tenía más de 3.000 vecinos, mientras el pueblo originario de Canillas tenía solo 900. Por ello se llamó Pueblo Nuevo. En el barrio de Pueblo Nuevo encontramos el mayor centro comercial del distrito, Alcalá Norte, un punto de referencia comercial y zona de reunión de muchos vecinos del barrio. Este colegio es el edificio más antiguo y emblemático de Pueblo Nuevo. Y llegamos a un jardín lleno de caminos trazados y árboles donde se respira paz. Un buen lugar para pasar un buen rato con un buen libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!